Otro día de la primavera, húmedo y gris, como suele suceder en Mar del Plata, con poca presencia de jóvenes en el Baque Camet, pero sí, un dispositivo de seguridad realizado en conjunto por la policía del Departamento de Caballería y también bomberos atentos a lo que pueda suceder. Bien, con poco público por el momento, de a poco está llegando, el tiempo acompaña, creemos que va a acompañar, y bueno, y realizando la función que venimos haciendo todos los años. ¿Cuáles son las tareas que están realizando desde Inspección General? Principalmente evitar el consumo de bebida alcohólica y la venta de bebida alcohólica. En los comercios periféricos del lugar, como establece la ley provincial y las normas municipales, y si se detecta el consumo de alcohol, se procede al labrado del acta de constatación y el secuestro de la bebida. Estamos ya pisando el mediodía, ¿se ha secuestrado algo de alcohol aquí en las invenciones del parque? Hemos hecho, sí, hemos hecho ya 15 procedimientos. De gente que tenía bebida alcohólica para el consumo, dentro del parque, que es lo que no se permite de acuerdo a la ley y la ordenanza municipal. Todos compañeros del colegio, bienvenido a pasar el día del estudiante. Estamos indignados porque nos sacaron los pernés, los policías. Y bueno, ahora tenemos que estar con Coca Light y una banda de hielo. Bueno, la pueden pasar bien igual. Sí, obvio, obvio. Vemos que han perdido un fueguito. ¿Se viene el asado? No, estamos cortos del presupuesto, asado redondo, hamburguesa vamos a comer. Bueno, muy bien igual, ¿vasada hamburguesa en pan? Claro. Bueno, y han traído pelota. ¿Cómo se pasa el día de la primavera aquí en el parque Camel? Nada, ahora terminamos de comer y vamos a ir a jugar un rato a la pelota. ¿Tienen música también? También tenemos música y nada, lo que pinte en el momento. Vemos que también hay una P que por ahí han venido con familia. Ah, sí, nuestra compañera, que está con su hija Cielo, ¿no? Así que una actividad tranquila para poder disfrutar con amigas, amigos, con familia. Claro. ¿Cómo surgió la idea de empanadas calentadas a la parrilla en Camel? Sí, las empanadas quedaron del otro día que nos invitó él y bueno, ahora es para, de entrada, una entrada para, antes de las hamburguesas. Bien, después se viene algo de carne esta parrilla. Sí, sí, algo de carne, sí, seguro. ¿Y por qué eligieron Camel para venir a festejar el inicio de la primavera? Sí, es ya costumbre, ya venía el Camel de costumbre. ¿Un clásico? Sí. ¿Y la primavera se festeja al aire libre? Sí, seguro, el día no acompañaba, pero bueno, ya está. Hay que salir igual, vamos, ahora se está poniendo más lindo, por suerte. Vimos que han traído la música, ¿hay también pelota, algo más para pasar el día acá? No, no, tranqui, no, no, vinimos a pasar un momento, un buen momento y bueno, nada, pues amaneció horrible, pero bueno, ahora mejor, mejor. Es la primer parrilla completa que encuentro, cuéntenos, ¿qué han traído acá para degustar? Bueno, trajimos un pedacito de costillar, una tapa de asado y pechito de cerdo, con chorizo, morcilla, la parrilla completita, con los chicos de la obra. Esto es un buen homenaje a la primavera, para recibirla de la mejor manera. Sí, lástima que nos arruinara el día porque nos sacaron las cosas, pero bien, no importa, estamos bastante bien. Acá con los compañeros, la vamos a pasar bien por el día de hoy de la primavera, vamos a disfrutar un rato. Y hay que permitirse, compartir momentos lindos con los compañeros de trabajo, disfrutar de esta manera. ¿Los argentinos festejamos con carne? Sí, siempre, siempre. Cuando pensamos un encuentro, pensamos un asadito mediante. Siempre el asadito, sí, nunca falta el asadito. ¿Y a qué hora arrancó el fuego para tenerlo listo al mediodía? Y a las diez y media, más o menos. Empranito para no arrebatarlo. Ya no arrebatarlo.